Ritmo de la noche te traerá, música de todo es farándula, noticia política reportante. Estamos de regreso y en este momento vamos a hablar de farándula aquí en el programa Ritmo de la Noche. Como siempre, como siempre me acompaña el señor Manuel Mañengo. Pero Octavio, aquí estoy. Pero por qué Octavio, hermano. No, el Mañengo también. Vamos a eliminar el Octavio. Así que me conoce la gente. No, usted lo conoce como Mañengo. Si dicen Octavio no lo conoce nadie. Así mismo, está bien. ¿Qué tenemos en la farándula hoy? Bueno, mira, yo estaba viendo la promoción de un canal de televisión hermano. Sí. Donde se anuncia la presentación de La Insuperable y de La Materialista. Ahora, ¿qué es lo que me lo ofrende? Excelente. Que a La Insuperable la anuncian con bombos y platillos. Diciendo de la reina. La reina del mambo, ¿cómo es? La reina. Una cosa así, yo me lo conozco mucho de eso. Y a La Materialista, ¿y la menciona? La reina de los urbanos, La Insuperable. Y también estará La Materialista. ¿Y qué fue? Eso normal, eso normal. La Materialista no está pegada. O sea, para nadie es un secreto que La Materialista no está pegada. Ella no está pegada. La Materialista es lo que se ha puesto de... Disculpa la palabra. ¿Puedo decir esta palabra en televisión? Dira, dira. Se ha puesto como en ridículo. Haciendo ridículo. Grabando el mismo tema que grabó La Insuperable. Ah, pues será por eso entonces. Sí, lo que pasa es que ella no puede. Ella tiene el cuerpo bonito y todo. A mí me dio cosas. ¿Por qué? Estamos casi llorando. Dicen, ¿cómo va a ser? Ni la voz le salía. Ahora, lo que yo digo que... Ahora, ¿quién se mete con esa gente? Porque ella hiciera la promoción y ya está hecho y ya no hay quien la cambie. Que le vaya bien, ellas van a estar bien las dos. Ay, Dios mío. Ahora, la doble moral que tiene nuestro país es increíble porque a La Insuperable le cancelaron el tema de la emisora. Se pegan más. No, pero después que se pegó fue que a ella lo sancionaron. Vamos a hablar de eso luego. Sí. De la Comisión del Espectáculo Público. Sí. No, no voy a hablar de eso ahora. Deja, voy a ver para matarle. Espera que el disco se pegue, entonces para suspenderlo. Para suspenderlo. Eso no, no, no. Ahora, materialista, está tranquila para que pueda ir a la actividad, ¿verdad? Porque lo más que puede hacer es sacarla. Si se puede de remolona. No, no, no. Ah, que la saca. A ellas no la van a sacar porque son las únicas dos mujeres del género que están ahora mismo en la palestra pública. Bueno, otra que está en la palestra. No la van a sacar. ¿Tiene? Fefita la Grande. Fefita la Grande. Le hicieron un mural en Santiago. Merecido su mural. Muy bien. La sindicatura de Santiago, yo espero el tuyo, pero faltan muchos años por suyo. No, tranquilo. Ya el mío lo están trabajando. Ajá. Atención a Abel Martínez. Pero primero va a ver el pachá. No, no, no. Antes que tú. No, no, no. Estamos pegados que tú el pachá. El pachá tiene lo de él. No lo hay. El pachá tiene lo de él. El pachá tiene un barrio. Al pachá le dieron el ejido completo. A mí me van a hacer una recomendación. No la estatua, una recomendación. Pero primero que tú vas a ver cocodrilo. Ah, sí, 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 sí. Y después, tú vas después. No, todavía no. Yo empecé. Yo apenas estoy empezando. Está empezando y ya quiere un mural. Pero está muy bien lo que... Pero espérez, hermano. Está muy bien lo que está haciendo el señor alcalde de la ciudad de Santiago de los 30, caballero. Sí, sí, sí. El señor Abel Martínez. Saludos, caballero. Gran amigo mío, Abel. Hay que reconocerle. Gran amigo mío, Abel. No, no, claro. No, no, claro. Amigo, amigo. Amigo, amigo. ¿Es qué? Amigo, amigo. Todo el que tiene dinero es amigo suyo, ¿sabes? Usted es el sistema. Ya sabemos eso. ¿Qué otra noticia tenemos? Mira. Es una cosa buena. A mí no me venga a mí. Volvemos otra vez a repetir lo mismo de las muchachas que están en la televisión. Sí. La diva. Ahora viene Enrique Crespo a decir lo mismo. Ajá. El de... El muchacho que ya sabemos. El productor de... Sí, sí. Tiene un programa de televisión. A decir que él... Solo es noticia. Que él ha cobrado. Solo es noticia. O sea, malpiolo es la palabra. Y que él ha cobrado su dinero. Sí, porque eso lo disfraza mucho. Eso es malpiolo. Entonces, volvemos otra vez al tema de que hay algunas de las muchachas de la televisión que sí ejercen la prostitución a un nivel alto en la televisión y usan la pantalla para venderse. Y lo confirma Enrique Crespo, que ya lo dijo. Dice que es cierto y que a él le han dado su comisión. Oye, ha cobrado comisión por eso, ¿eh? Comisión. O sea, que la cosa está dura. Y también dice Enrique Crespo que él ha tenido relaciones con varias de las presentadoras siendo él homosexual. Ah, pero es homosexual. Sí, no, pero... Por eso yo no creo eso. Pero a él, él lo hace. A mi amiga que tiene muchos amigos... Sí, lo hace. Sí, se sabe. Tú sabes que los respeto. A mi amiga que dice... Que no. No, no, que le encontró el esposo. Con él, con Enrique. ¿Quién es ese? Con Enrique. Ah, es un ratón. Ese hombre no, yo no lo quiero aquí. Y por último, para que sepan que no solamente es en los gobiernos, del PLD, que hay homosexuales, digo Enrique Crespo que... En la televisión. En la televisión lo dijo, que él tuvo un roce. Sí. Y se acostó con un funcionario, pero de Hipólito Mejía. Ey, cuidado con eso. No, no, yo no quiero... Yo no quiero saber de eso. Todos están ahí. Yo no quiero saber de eso. Yo no quiero saber de eso. Bueno, ya lo saben. Nosotros continuamos con el programa. Dejen que estar hablando de esa cosa. Eso que está. Pero Enrique Crespo... Eso no es noticia, hermano. Eso no es noticia. O sí, porque... Pero si bien se acostó con uno, él también con el otro. Es así la cosa. Pesos, pesos, pesos. Enrique Crespo me gusta. Pesos, pesos. Cómo se disfruta. Pesos, pesos. No puedo aclarar...